Y agüita cristalina y es lo que quiero Fuente de alambra mora pa' mi adentro Y hogueras de cariño sin posesiones Recemos indigentes de mi amor Una llarera fina, cobre dorado Levanta en la mañana, nariz morado Volantes, lunares, risas, bailes inundan ya Las calles de la ciudad del Torcal Hoy se inician sus fiestas grandes Antequera abre las alas aquellos que tuvieron que marcharse un día Pero que siempre vuelven para sus fiestas Aquellos que un día las disfrutaron y que siempre vienen para volver a vivir su magia Este año le transmitiremos como cada año, cada resquicio de la Feria de Antequera A sus hogares con todo el cariño del mundo desde aquí Desde Antequera Televisión Cada día estaremos en una caseta diferente Hoy, el primer día, nos encontramos en San Luis Para desvelarles todo lo que acontece en esta Feria Grande de Antequera Estaremos en el centro, en el Paseo Real Que este año también se convierte en protagonista Y también en el recinto ferial Parque Norte de Antequera Un año en el que disfrutaremos de la Feria de la mano de la candidatura de los Dólmenes de Antequera A Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO Un año en el que apoyaremos y disfrutaremos esta Feria A través de la mirada de los Dólmenes de Antequera Del Torcal y de la Peña de los Enamorados Nos pondremos nuestras mejores galas Nuestra mejor sonrisa Para vivir junto a ti La Feria de Antequera Bueno, continuamos en el primer día de Feria de Antequera Que siendo el primero Estamos sorprendidos por la cantidad de gente que ha pasado por aquí Por San Luis, donde nos encontramos Vamos a dar paso ahora a la presentación de una programación Que ha presentado el Ayuntamiento de Antequera Una programación en la que podemos conocer cada rincón Cada actividad que nos brinda esta Feria de Antequera Bueno, muy buenos días Y muchas gracias por acudir a la enésima presentación del programa de Feria Pero es que lo hemos presentado todo, ¿verdad? Hemos presentado las actividades musicales De las actuaciones estelares de la caseta Las actuaciones de los grupos antecranos Todo el resto del programa y actividades que va a haber El Paseo del Caballista, el Concurso Nacional de Porra Todos los eventos Pero hoy ya, hoy ya, con la regidora Con nuestra querida Maripaz y con nuestro pregonero Querido amigo Vicente Y el resto de patrocinadores y entidades Que han hecho posible Pues este programa de Feria Con la valiosísima coordinación, organización y aportación Pues de la responsable del área de Cultura y Festejo Ana Cebrián Pues vamos a presentar lo que es el programa en sí Ya la maquetación Y lógicamente pues lo que es el programa Que ya se está repartiendo un poco Porque ya ha venido gente a pedirlo Porque ya sabéis que los antequeranos Somos mucho de lo nuestro Y queremos tener lo nuestro de los primeros Y así es Pero hoy ya vamos a empezar A través del personal del área de Cultura Pues a repartirlo Como veis yo Os voy a decir Los Dólmenes Que tiene un protagonismo especial Por eso está aquí nuestro Teniente Alcalde Responsable de Patrimonio Mundial Y bueno pues todo el programa Que Ana le va a dar un pequeñísimo repaso Porque ya lo ha hecho muy bien Y posteriormente yo le voy a dar la palabra Tanto a la regidora como al pregonero Terminamos Y nos vamos a San Luis Para iniciar lo que es la Feria La Real Feria de Agosto Antequera En su parte de mediodía Y esta tarde ya pues lógicamente El inicio oficial Con el nombramiento de regidora Y el pregon ¿De acuerdo? Ana Bueno pues buenos días Y bueno ya estamos en miércoles De feria Prácticamente vamos a empezar la feria Dentro de un ratito Y esta noche pues lo haremos Como Dios manda Con el pregon Y con el nombramiento de Maripaz Como regidora Pero bueno es verdad Añadirle a lo que ha dicho el alcalde Que bueno nos faltaban algunas cositas De última hora que contaros Ya sabéis que este año hemos preferido Desgranarlo en varias ruedas de prensa Yo creo que ha sido mejor Porque así se ha conocido más En profundidad Por los ciudadanos Y sobre todo pues quedaba una parte importante Por eso está aquí Juan Mi compañero El concejal de Juventud Porque nos quería hablar también De la caseta municipal de Juventud Que sabéis que tenemos siempre En el recinto ferial Y de algunas cositas más Decir que como cuestión de última hora Por ejemplo el concierto de Rosario Se adelanta casi una hora Vamos a empezar a las 12 Problemas técnicos Que les impiden poder salir Para el día siguiente Estar en el siguiente compromiso Pues han hecho que adelantemos Ligeramente la hora del concierto Aprovecho que me dais la oportunidad De decirlo desde aquí Y para que todos los seguidores Se vayan un poquito Antes de la caseta municipal Para ver el concierto También hoy estamos tantos aquí Porque aprovechamos Para llamar a nuestros patrocinadores A todas las personas Que colaboran con la feria A Cruz Campo A la plaza El restaurante Plaza de Toros A Bastosur Unicaja No me quiero olvidar de nadie Hay también empresas Que no han podido venir David Morán Que también es patrocinador De la feria Y todas las empresas Que colaboran Y que se unen a nosotros Para hacer la feria Sin ellos obviamente Sería bastante más complicado Poder tener la feria Tan magnífica Que nos ayudan A tener también Pues a las asociaciones Que nos ayudan A poner también En marcha los concursos A la asociación Ecuestre de Antequera Que nos ayuda En los dos días Que tenemos dedicados Al caballo Y bueno A todas las personas Que al fin y al cabo Hacen posible Que la feria de Antequera Sea magnífica Yo tener Como siempre Un agradecimiento especial Tanto al director técnico Como al personal Del área de festejo Y cultura Que estamos Completamente A tope Con la feria Y llevamos así Pues prácticamente dos meses Y agradecerles Como siempre Su trabajo Yo le voy a dar la palabra A Juan Que nos cuente un poco Y deciros Que el pasacalle Esta noche Pues hemos intentado Que Juan Tengo un momento Sí, ya lo verán Ya lo verán Bueno, primero Pues darle la enhorabuena A todo el área De festejo Y de cultura Por la organización De esta real feria De agosto Darle también Las gracias Pues a todos Los que estamos Aquí presentes Por acompañarnos En esta presentación De la programación Y en cuanto Al área de juventud Pues todos sabemos Que contamos Con la caseta Municipal de la juventud Allí en el recinto ferial Hemos organizado Fiestas temáticas Todos los días Desde el miércoles Hasta el domingo Terminando el domingo Con una fiesta temática Pues alusiva Al sitio Los domines de Antequera Con la intención Pues de hacer llegar A esta juventud Pues la importancia Que sería para Antequera Para la comarca Y para Málaga Pues que seamos declarados Patrimonio Mundial El objetivo De esta caseta Pues al igual Que los otros años Es hacer ver A los jóvenes Que también Pues sin alcohol Pues es muy fácil De divertirse Entonces esperamos Que todos aquellos Que quieran Pues que se acerquen Al ferial Allí abajo Y que se acerque A nuestra caseta De la juventud Y desearle pues Feliz feria A todo el mundo Los protagonistas del día Maripaz Como siempre Pues nada Agradecer al señor alcalde Y a la delegada de festejo Que se hayan acordado de mí Y también quiero Dar las gracias A muchísimos Antequera Muchos Que me han felicitado Me he visto Muy gratamente sorprendida Y yo creo que es el momento De darle las gracias A todos Por haberse acordado de mí Y esto Haberme felicitado Muy cariñoso Que eres muy buena persona No, no Y nada Aquí estamos dispuestos A la feria A pasarlo bien Y todo En compañía vuestra Y a pasarlo todo muy bien Muy bien ¿No, Vicente? Bueno, pues Un breve Pero intenso agradecimiento Al alcalde A toda la corporación municipal A toda la gente Que hace posible La feria de agosto De Antequera Decir que me siento Como en casa Siempre me he sentido Como en casa Pero bueno Ahora hacía algunos años Que no venía por aquí Y el sentimiento Se reproduce exactamente igual Por lo tanto Gracias de nuevo Por el título de pregonero Que asumo Con responsabilidad Y un Un poco abrumado Pero espero no defraudar Muchísimas gracias Y que disfrutemos todos De las fiestas Bueno, continuamos Con la feria En una feria No puede faltar El buen vino La bebida de los dioses Que nos anima A echar un baile A pasarlo bien Y en todas las ferias Nunca falta En todas las ferias De la provincia de Málaga Por supuesto Ese buen vino De tierras de Mollina Que siempre Se disfruta En los acontecimientos Como este Para mí tengo A uno de los culpables De que ese vino Sea tan demandado En todos los acontecimientos Festivos De la provincia de Málaga Juan Francisco Vallejo Presidente De tierras de Mollina Bienvenido a la feria de Antequera Gracias Hola Bueno, seguro que la ha visitado Muchas veces, ¿no? Sí, cada año Porque eres de aquí al lado De Mollina De Mollina, exactamente Cada año, pues Evidentemente Somos de la comarca Estamos aquí cerca Y hacemos visita Obligada Evidentemente De ver la feria de Antequera Bueno, ahora compaginando La campaña Con la feria Estamos en ella Este año Por culpa de este calor Que hemos sufrido De esta ola de calor Que empezó en mayo Y que ha ido continuándose A lo largo del verano Se ha adelantado la cosecha Sí, la verdad que Se ha adelantado la cosecha Estamos en plena Como tú bien dices Estamos en plena vendimia A finales de julio Que normalmente Bueno, una semana Una semana Ocho días a día Antes de este año Por culpa de la sequía Y las temperaturas tan altas Se ha adelantado Y hemos empezado Con la variedad de Moscatel Ahora precisamente Estamos con las tintas Y pronto La semana que viene Esperamos ya Con la otra variedad De la Pedro Pedro Ximén Para los dulces Precisamente para este Que tenemos aquí Que además Esto que tenemos aquí Que está delicioso Por cierto Que lo estábamos probando antes Es un nuevo diseño Específico para la feria Para la feria Exactamente Lo que estamos diciendo No falta tierra de mollina En ninguna feria Eso es Y ahora lo engalanamos Más todavía Claro que sí Hay que decir que bueno Lo novedoso Es un vino joven Es un vino dulce Vino típico de Málaga En botella de PET De plástico Para que Bueno La normativa de los ayuntamientos Nos está obligando A que no haya vidrio En las ferias Y le hemos puesto un diseño Que yo creo que es propio Para una fiesta ¿No? De verdad Las castañuelas Tenemos aquí Al caballo Eso es El sombrero Los pendientes de feria Por supuesto Los lunanes De los trajes Como los tuyos Guapísima que está Muchísimas gracias La verdad que Una preciosa botella Que yo creo que va a estar En todas las ferias Ya han estado En otras ferias Que han acontecido En la provincia ¿Verdad? Sí En Málaga Por ejemplo Es uno de los vinos Que tenemos presentados Por allí En muchas casetas Lo podéis ver Y degustar En la feria De la Vendimia Que ya aprovecho Para animaros A que la visitéis Que es el segundo Fin de semana De septiembre En Mollina Podéis disfrutar De toda la gama De nuestros productos De nuestros vinos Hechos en la cooperativa Virgen de la Oliva Embotellados por tierras De Mollina El cual Yo represento Como presidente Y nada Aquí estamos De feria Muy bien Bueno Y preguntarte Y continuamos Con la cosecha Porque Si que va a provocar Una merma En la producción Evidentemente Ese calor Que hemos tenido Este verano De las variedades Que ya se han recogido La verdad Que ha sido Una bajada drástica Un 50% menos De kilos De uvas Aquí en la comarca De Mollina Un 50% menos En la variedad De Moscatel Que está destinada A nuestro famoso Y exitoso Apiane Al espumoso Que tanto Tanto éxito Está teniendo Un 50% Que bueno No está La verdad Sea dicha Aunque tengamos Un 50% Menos de kilos La maduración De la uva Es espectacular Y Si habría que Catalogar La cosecha La añada Pues va a ser excelente Porque La maduración Es muy buena Aunque los kilos Por la sequía Han sido menos La calidad Evidentemente Excelente Como siempre Por tierra de Mollina Bueno ¿Qué ha significado Que abra las puertas De esa cooperativa De Cop Bien De Cop Para nosotros Ha significado Otra dimensión De empresa Ha significado La cooperativa Virgen de la Oliva Que es la que Aglutina A los 250 socios Aproximadamente De la sección Vitivinícola Que entremos dentro De una cooperativa De segundo grado De la importancia De De Cop Pues entrar a otra Dimensión de empresa Donde De la mano De ellos Podamos estar En muchos más sitios En muchos más mercados En muchas más ferias Y abrir nuestro producto A muchísimos más consumidores ¿No? Claro Es una apuesta Que a nosotros Nos da la tranquilidad De poder decir Que pertenecemos A un grupo empresarial Que yo creo Que va a tener mucho éxito Como lo puede ser De otra manera Bueno Además porque ofrecéis Toda la variedad De vinos que tenemos ¿No? Claro ¿Qué ofrecéis? Pues tenemos Por ejemplo Los dulces de Málaga De toda la vida El natural Y los Málaga tradicionales Con nuestro gran Trasañejo Que tiene el premio Donde lo llevemos Tenemos el vino joven Montespejo Que en la costa Para el pescaíto Es súper famoso Y es también Muy apreciado Por los consumidores Tenemos nuestros tintos El Montespejo Roble y el joven Que también tiene Su tirón En tintos Tenemos Como he dicho antes El Aviane Espumoso ¿Vale? De la variedad Moscatel Con una Característica Organoeléctrica Maravillosa Está muy bien Valorado por el consumidor Y Y nada más Tenemos también Los tintos Como he dicho antes Y los dulces ¿Vale? Y encima Queréis seguir creciendo ¿Queréis sacar Un nuevo lineal Además con mayor calidad De la que ya tenemos? Exactamente Bueno Nosotros entendemos Que al tener La variedad De productos Que tenemos En la comarca De Mollina De uvas Como he dicho antes De variedades De uvas Y de posibilidades De mercado De la mano De de cop Pues estamos Vamos a sacar pronto Quizás este año A finales de este año Un lineal Que se llama Grandes de Apiane Con tintos Más seleccionados Todavía Intentando mejorar La calidad Más selecto Todavía si cabe Los Grandes de Apiane Que van a ser tintos Apostaremos por un producto Nuevo Que es el rosado ¿Vale? Y En el Apiane En el espumoso Pues vamos a sacar Uno que aunque este Que tenemos es dulce Vamos a sacar El espumoso De moscatel Pero seco ¿Vale? Otro producto más Bueno seguro que riquísimo Como todos los productos Que tenéis Muchas gracias Cuantísima mano de obra Yo estoy pensando Da este Labir ¿No? Sí Aquí en la comarca Muchísimo Estamos hablando De unas 350 380 hectáreas Muy repartidas De muchísimos socios De casi todo el pueblo De Mollina Que tiene muy repartido La economía En la viticultura Y ahora mismo Pues está Mollina Con un movimiento De trabajo Importante Es que Esto que tenemos aquí Que disfrutamos Tiene muchísimo trabajo Sí Pero muchísimo La viticultura Es un arte Yo lo catalogaría así La viticultura Es una dedicación Es un trabajo de campo Pero Hay que ser Hay que amarlo Porque la viticultura Tiene muchas facetas No terminan nunca De hacerle cosas A la vid Para llegar El producto A que sea bueno Requiere de muchos mimos Y en Mollina Y muy buenos profesionales Y de hecho No lo reconocen los consumidores Bueno además Tú personalmente Los conoces Por supuesto Porque eres familia De viticultores De muchísimos viticultores Tengo el honor De que Bueno por ejemplo Mi padre fue uno de los que fundaron Esta cooperativa Y un viticultor En aquellos años Ya jubilado por supuesto Y te sentiste enganchado Desde pequeño Desde siempre Esto engancha al final Por supuesto que sí Bueno Pues Juan Francisco Vamos a despedirnos Muy bien Brindando Y deseándole a Antequera Una feliz feria Feliz feria Y que disfrutes de nuestros vinos Gracias Gracias